Después de presentar mi cordial y atento saludo a todas las autoridades, a los invitados especiales, al público presente en este solemne acto, así como a los medios de comunicación, se ha permitido agradecer la especial deferencia que hiciera en mi modesta persona, el señor licenciado Fausto Prenin Cerillo, para que haga la presentación de su obra, Actualidad, Historias, Leyendas, Relatos y Vivencia de mi Tierra. Primero, escribir un libro es encender una tarea luminosa que enriquece el espíritu y abre una vez más los surcos fecundos de la cultura de los pueblos. Eso es lo que ha realizado precisamente el licenciado Fausto Prenin Cerillo Reynoso, joven intelectual que preocupado por el adelanto de esta hermosa tierra catamariense, que si bien no lo vio nacer, en cambio por sus ancestros ha echado raíces profundas en esta hermosa tierra, que lo acogió con cariño. Él, como un hijo adoptivo de este suelo, se ha preocupado permanentemente por su adelanto y progreso, aportando por su intelecto y su acción en diferentes aspectos, educativo, cultural, deportista, clasista, político y como comunicador social, es decir, ha hecho conciencia del mejoramiento integral de este fecundo terruño, aromado con el exquisito olor de sus callaverales y floridas campiñas y forjando además con el sudor de trabajo honrado de sus hijos. Fausto Cedillo, un hombre multifacético que se ha desempeñado y se sigue desempeñando en diferentes aspectos del comportamiento humano. Hoy nos presenta un trabajo literario plasmado en el libro Actualidad, historias, relatos y vivencias de mi tierra. Como él mismo lo dijera, a esta tierra que si bien no lo vio nacer, sin embargo, es donde ha forjado su infancia y juventud, traguando en el trabajo espíritu de lucha y su inquebrantable optimismo por buscar un mejor porvenir para Catamayo. Esta obra es de carácter narrativo e histórico, en cuyas páginas su autor nos hace conocer el lugar en donde se encuentra este bello parácter. Sus límites, coreografía, división política, relieve y además variados temas que bien pueden servir, y estoy seguro, en una guía de consulta para sus lectores. En su enfoque narrativo, el actor señala que esta tierra fue propiedad de hacendados, pero que con el tiempo se convirtió en una parroquia, hasta que gracias al pujante esfuerzo de sus hijos, lograron su cantonización, pues hoy es un progresista cantón que se encumbra por el sendero de mejores días para sus hijos. Otra de las características muy importantes de esta obra literaria es la de llevarnos por un mundo mágico a través de sus historias, relatos, leyendas y tradiciones, para conocer cuál fue el pasado histórico de sus habitantes. En el último capítulo de la obra, Fausto Sevillo nos presenta un catamayo lleno de esplendor, un catamayo lleno de gente hospitalaria, un catamayo turístico, conjugado con una gastronomía que quizás sea una de las más importantes de los pueblos del sur y del mismo Ecuador. Con esta grata oportunidad, quiero felicitar de todo corazón a este joven profesional que a más de dedicarse a tanto de las letras, se ha desempeñado como secretario de la Asociación de Profesores Modificados de los Policías en Servicio Pasivo, representante asimismo de la Comevo, secretario de Liga Cantonal y dirigente barriera, asimismo ha impulsionado en el periodismo deportivo, en el ámbito político y sobre todo se ha destacado como profesor en la escuela Gabriela Mistral Nº 1, Viluín de Catamayo, Gabriela Mistral Nº 2, de los colegios Emiliano Ortega Espinosa, San Juan Bautista y Nuestra Señora del Rosario, entre otras dignidades. Desde lo más íntimo de mi corazón, felicito una vez más a Fausto Cedillo y le deseo que siga alcanzando nuevos triunfos en el difícil pero bello arte de escribir. Señoras y señores. ¡Aplausos! ¡Aplausos!